Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Quiero hacer un llamado a este pequeño pero grandioso y poderoso ejército, a todos los soldados de este canal. Tengo como misión llegar a los 100.000 suscriptores antes de que se termine el año y no lo lograré sin la ayuda de ustedes. Necesito de su apoyo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan el video soldados. Con eso me estarían ayudando a cumplir mi misión y estaré eternamente agradecido con ustedes. Sin nada más que decir comencemos. Hoy les traigo un video algo diferente de lo habitual. Es un video de un reto que me hicieron en directo. Un tipo llega a retarme y después de ver el resultado final, esto sucedió. Como bien saben soldados, mi manera de jugar es bastante diferente. No estoy familiarizado con el sniper. Algunas veces uso el sniper como último recurso, si no llego a conseguir un fusil o subfusil. Pero eso no pasa muy a menudo. Tampoco sé exactamente en qué lugar hay una seguridad de conseguir un sniper, ya que es un arma que rara vez uso. Y al iniciar la partida aterricé en Puerto, un lugar donde no conseguí un sniper. Después, traté de moverme cuidadosamente a otros lugares con el objetivo de conseguir un sniper. Pero tampoco tuve suerte. No podía pelear, ya que el reto se trataba de solo usar sniper, ninguna otra arma. Así que decidí ir en Mercado Negro. Allá hay una gran probabilidad de conseguir un sniper, ya que uno de los mejores mentores de este arte, llamado Nadie, me lo aconsejó. Y así fue. Pude conseguir un sniper, pero también había aterrizado la caja de suministros. Así que decidí ir por mi arma de drop, una configuración bien rara que hice. Saqué mi arma de drop, y no quería exponerme demasiado, pero quería rushear. Así que decido acercarme al lugar donde algunos enemigos estaban peleando. A los primeros disparos que hice, uno se percata de mi presencia, y viene por mí. Pude eliminarlos, pero no de la forma como debería ser. Soy un francotirador, y no debería pelear de cerca. Al mismo tiempo escucho más disparos, trato de buscar una buena posición para atacar. Es un escuadrón enemigo, y vienen por mí. Ahora mi puntería no me ayuda, y pelear de cerca contra 4 o 3 enemigos con un sniper se me hará muy difícil. Mi única ayuda ahora será mi agilidad, para moverme rápido, a ver si logro escapar de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Rayos! ¡Estuvo cerca! Tengo que buscar cobertura para contraatacar. Logré tumbar a uno, pero no puedo confirmar la baja, ya que otro intenta rushearme. ¡Vuelve a hacer! Airdropity estén tuve. Me tienen rodeado Podría ser mi fin 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 y terminé muriendo, pero tampoco me di por vencido, solo era cuestión de adaptarme al uso de esta arma, tenía que lograr una partida. Traté de jugar como un francotirador lo haría, disparar a distancia, a lo lejos hay batalla, soldados enemigos enfrentándose entre ellos. Sé que esto no es una muy buena forma de hacer bajas, pero ahora solo importa sobrevivir y darle uso a mi sniper. Intentan rushearme, me alejo, sé que en un enfrentamiento de cerca terminaría muriendo, no está entre mis posibilidades luchar contra dos o tres al mismo tiempo usando sniper. Evito toda clase de pelea que me exponga de una muerte segura, cargo dos sniper, los cuales no me permiten pelear a mi modo. La caja de armas está cerca, consigo hacer cobertura con el humo para retirar mi arma de la caja y al mismo tiempo me doy cuenta de que hay alguien aterrizando. No lo pienso mucho y voy por él. Me he alejado de ese lugar, la zona era una amenaza. Me preparo para los últimos enfrentamientos, ya que quedan muchos enemigos, y probablemente ya no tenga posibilidades de escape, y mi única opción será pelear. Logro tumbar a uno, esta vez quiero asegurarme de eliminarlo por completo. Es un equipo completo, me acerco sin miedo, si llego a morir al menos lo intenté. Al parecer lo levantaron, pero me llevé a otro en su lugar. Logro tumbar al segundo del equipo. Busco cubrirme de los disparos. Logro despistarlos con el rebobinar. Uno logró ver donde estoy, y viene a matarme. Baja confirmada. Baja confirmada. Llegación de la caja y roca por el maldito. Adiós. No. 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 Preguntar. Baja confirmada Me acerco para la última pelea Queda solo uno Y logro tumbarlo Después de ganar la partida El tipo puso este comentario Y ya ni siquiera cumplió con lo que dijo Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego